Hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a realizar un espectacular dije con nuestra máquina ponchadora el cual vamos a colocar en una sarta de fósil bienvenidos lo primero que vamos a tomar es casi dos sartas de este fósil que es muy lindo y lo vamos a meter a colocar en hilo chino entonces este hilo chino es muy bueno para trabajarlo lo que hacemos es colocar quemarle un poquito la puntita para que ya que empieza y podamos colocar mejor las 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 piedritas entonces yo ya lo pasé casi todo les voy a mostrar digamos como hago las últimas y como lo terminamos entonces recuerden que casi son dos sartas pero ustedes pueden ir graduando el largo que lo deseen a mí me gusta mucho enudar los collares porque como explicó la vez pasada adri si se llega a reventar el collar las piedras no van a salir volando no se van a regar y ni se van a perder entonces aquí les voy a mostrar como no de más o menos pasamos una bolita hacemos un arito con el hilo pasamos todo el collar por el mismo con la pinza doble a vamos a sostener aquí y vamos a colocar el arito por debajo de la pieza eso lo repetimos con cada una de las piedritas aquí igual hasta hacemos un aro colocamos la pinza aquí por debajo de la pinza vamos a pasar el agrito y alamos entonces ya quedan esta en este lado y antes de cuando comencé a colocar las las piedras en el hilo cuando anude también deje una sueltica porque en esta de aquí es que vamos a hacer el el nudo este collar por lo general los collares largos si ya lo prefieren le pueden colocar broche si no simplemente le hacen un nudo que él se va pues no se va a notar con el resto de los otros modos entonces hacemos un nudo apretamos cortamos bueno ya cortamos vamos a quemar un poquito los las punticas o si ustedes prefieren lo que pueden hacer es cortar y colocarle un poquito de pegante bueno una vez ya terminada la sarta vamos a hacer el el dije el dije viene así pero vamos a utilizar nuestra herramienta la ponchadora la que nos hace unos huequitos recuerden que es el código 29 8 28 entonces vamos a colocar los huequitos vamos a hacer tres huequitos que viene con este huequito que es donde va al arito pero yo quiero colocarle unos pendientes aquí entonces voy a abrirle tres huequitos uno aquí en la mitad y otros dos donde están como los corazones entonces tomamos no podemos hacer el hueco muy arriba porque como vamos a colocarlo con una argolla entonces la argolla tenemos que calcular que la argolla cuando abra no quede muy retirado el hueco porque pues no nos va a alcanzar la argollita entonces más o menos como por aquí y hacemos presión así retiramos y ya nos quedó el primer huequito ahora vamos a colocar los dos huequitos si ustedes ya dependen pues de ustedes como quieren colocar los huequitos así muy juntos o separados yo pensaba colocarlo aquí pero pues creo que me va a quedar muy retirado entonces voy a colocarlo aquí en esta ramita colocamos en esta forma hacemos presión recuerden que esta máquina esta herramienta también nos sirve para hacerle huequitos a los cueros y nos quedan perfectos como ven entonces ya tenemos los tres huequitos y ahora vamos a comenzar a colocarle los 10 bueno entonces cogemos el colmillito que va en la mitad cogemos una argolla cogemos una argolla vamos a colocarle otra argolla y cerramos la argolla que acabamos de colocar esta la abrimos y ahora sí y ahora sí de esta vamos a colgar el dije ese es el centro ahora vamos a colocar los otros dos dijes que es la manito y la cruz abrimos una argolla cogemos la manito y la pasamos por el huequito como ven es muy fácil utilizar la máquina y lo que podemos hacer con ella es muy muy bonito cogemos la crucecita y hacemos lo mismo vamos a pasarla por el dije entonces ya tenemos aquí el medallón con los dijecitos colgando ahora vamos a coger una argollita vamos a pasarla por el huequito que tiene el dije y vamos a colocar el pececito y ahora cogemos otra argolla tenemos una abierta vamos a cogerlo por el dije y vamos a colocar en el centro del collar esta argollita y de esta forma hemos terminado el collar como lo ven queda muy lindo con unos colores que están muy muy de moda y con nuestros dijes espectaculares que hemos nosotros mismos diseñado el medallón con los dijes colgantes bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o simplemente pueden ingresar a ella dándole click al enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video chao 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 chao